Confirmado, entre Guti y Romina Belusquio hay algo más que una simple broma. Esta vez no se ha quedado en un rollito pasajero, sino que entre la reportera y el deportista puede haber surgido algo más serio. Los dos parecen estar encantados con lo suyo y la revista Intouch da buena fe de ello publicando imágenes de la pareja más acaramelada que nunca. No es de extrañar que a Guti le encante venir a España de visita teniendo en cuenta lo bien que se lo pasa. En sus planes no faltan grandes fiestas en una compañía inmejorable. Y estas visitas podrían convertirse en permanentes, ya que la noticia del posible romance entre ambos surge en paralelo con la decisión del futbolista de abandonar la disciplina del Besiktas y dejar Turquía. La última vez que coincidieron fue en una velada en la que ambos acabaron conociéndose muy a fondo, aunque está por saber si lo suyo venía de antes o no. Lo cierto es que después de esto parece que han decidido apostar por lo suyo. Cuando la pareja subió imágenes suyas muy acaramelados, muchos no terminaron de creérselo después de ver la broma que gastó cuando insinuó que Paula Vázquez y él estaban juntos. Pero esta vez parece ser diferente. Ya lo dejaron claro en Twitter cuando se cruzaron varios mensajes a través de la red de microblogging. Ahora las imágenes terminan por evidenciar la relación que podría estar surgiendo entre ambos. ¡Suscríbete al canal!